El pastor bollero australiano, también conocido como el Australian Cattledog, es una raza de perro que se originó en Australia en el siglo XIX. Fue desarrollado para pastorear ganado en ranchos y granjas y también para trabajar en condiciones difíciles en el campo. Historia, la raza se desarrolló a partir de perros de pastoreo europeos, que fueron cruzados con perros australianos nativos conocidos como dingos. El resultado fue una raza resistente, inteligente y trabajadora que se adaptó bien a las duras condiciones del campo australiano. Características, el pastor bollero australiano es un perro de tamaño mediano a grande, con una altura de entre 43 y 51 centímetros y un peso de entre 16 y 22 kilogramos. Tiene un pelaje corto y denso que puede ser azul, rojo, negro o marrón, y a menudo tiene manchas en su pelaje. Su personalidad es enérgica, leal y trabajadora, y necesita mucho ejercicio y estimulación mental para mantenerse feliz y saludable. Cuidado, los propietarios de un pastor bollero australiano deben asegurarse de que su perro tenga mucho ejercicio y estimulación mental. Estos perros necesitan al menos una hora de ejercicio al día, además de entrenamiento y actividades que los mantengan mentalmente estimulados. También es importante que reciban una dieta equilibrada y atención veterinaria regular para mantenerse saludables. En cuanto al aseo, su pelaje corto es fácil de mantener y solo necesita un cepillado semanal. También se recomienda revisar sus oídos y patas regularmente para asegurarse de que no haya problemas de salud. En resumen, el pastor bollero australiano es una raza de perro inteligente y trabajadora que requiere mucho ejercicio y estimulación mental para mantenerse feliz y saludable. Con el cuidado adecuado, puede ser un compañero leal y amoroso para toda la vida.